Vamos a ver, Chubásquez asegura que ha bajado la criminalidad en San Francisco de Macorís. El ministro de Interior y Policía, Jesús Chubásquez, manifestó que sentía gran satisfacción porque en menos de dos años en San Francisco de Macorís ha bajado significativamente la tasa de criminalidad luego de implementado Mi País Seguro. Llamó a los jóvenes de este municipio de la provincia de Duarte a integrarse a las filas de la Policía Nacional donde serán formados en una gran carrera digna y la que ha tenido a dos hombres oriundos de este municipio como directores generales. El funcionario ofreció estas declaraciones el viernes de la pasada semana cuando el ministro recibió de la fiscal Smiley Yamel Rodríguez 719 armas decomisadas en esta provincia, la mayor cantidad entregada este año por el Ministerio Público según las autoridades. Vázquez Martínez afirmó que esas armas no volverán a las calles, con lo que se evita que sean utilizadas nuevamente en hechos violentos y de criminalidad. Esa es la información que le tenemos, ahí están las imágenes de apoyo. Vámonos a la pregunta del día. Vamos a verla. ¿Considera usted que ha disminuido o han disminuido los hechos delictivos en San Francisco de Macorís como aseguró el ministro de Interior y Policía Jesús Chu Vázquez? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta, ¿no?, a la pregunta. La repito. ¿Considera usted que han disminuido los hechos delictivos en San Francisco de Macorís como aseguró el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Chu? Háganos el feedback. Muy bien, adelante. Yer Yer Yer. Bueno. Pudiera ser verdad lo que dice Chu Vázquez. Pudiera ser. Pero, como yo no tengo un estudio científico, real, objetivo, que me asegure eso, entonces yo no puedo repetir como un papagayo lo que dice el ministro. Por cierto, bastante oscuro estaba ahí en esa actividad. No sé qué. No tomaron en cuenta eso. Entonces, yo no puedo hacer aquí una aseveración en función de qué. ¿Cómo lo midió él? En función de la cantidad de qué. De denuncias. Había que ver si la gente, señor, está denunciando. Bueno, que la gente sepa que la cifra negra de la delincuencia y la criminalidad es muy alta. Ahora, normalmente, aquí en la República Dominicana tampoco se estudia eso. Que sería importante que el Ministerio de Interior y Policía le haga, lleve a cabo un estudio, que le pague a una compañía, ¿verdad? Que haga un levantamiento para ver el porcentaje de cifra negra que hay aquí en la República Dominicana. Pero eso no va a pasar. ¿Quién sabe chulo qué es eso? Entonces, había que ver si cuando ponemos los programas de televisión que normalmente van a los cuarteles, hay muchos programas de televisión que son especializados. Eso es noticia. Aquí, básicamente, en San Francisco, que son especializados en hacer su programa desde el cuartel. O sea, van y enfocan todo lo que hay ahí y entrevitan a mucha gente. Y ustedes van a ver, señores, que todos los días hay situaciones. Entonces, yo quisiera saber cuáles herramientas que Chubasca utilizó para medir esa baja en la criminalidad. Y en el caso de que fuese cierto, óiganlo bien, en el caso de que fuese cierto, no es porque el Ministerio de Interior y Policía haya implementado ninguna política. No. Porque si yo le pregunto, y con esto quiero, ¿verdad?, motivar al público a que llame al programa, atención, Israel, al programa, y que nos diga qué política de prevención de la criminalidad o la delincuencia usted ha visto en su comunidad. Como, por ejemplo, una escuela de béisbol. Como, por ejemplo, una escuela de baloncesto. Como, por ejemplo, un instituto de formación técnica en su comunidad. O en la ciudad. ¿Qué otra cosa pudiéramos decir, verdad? La intervención directa a través de seguimiento y charlas a los jóvenes. La creación, por ejemplo, o el desarrollo de torneos de baloncesto interbariales. Me refiero a lo que debería estar haciendo el Ministerio de Interior y Policía, no lo que hacen los dirigentes deportivos. Porque aquí hay dirigentes deportivos que hacen eso. Ahí está Ariel Ken y muchísimos muchachos que llevan a cabo una serie de torneos interbariales. De manera que pudiera ser cierto, pero no estaba sustentado en nada la información de Chu. Y en caso de que fuese cierto, entonces no es, no es porque el Ministerio de Interior y Policía haya hecho absolutamente nada para prevenirlo. Bueno, muy bien. Una información que no tenemos y que diría mucho, ¿verdad? Del trabajo que se hizo con relación al tema de las armas ilegales. Es el hecho que de las 719 armas entregadas habría que ver en qué periodo. O sea, si eso tiene años acumulándose o si, por el contrario, estamos hablando de este año o de un año, qué sé yo. Sería interesante tener esa información porque eso por lo menos te da una idea de apreciación. Nada en concreto, nada en concreto de que hubo un trabajo de decomiso de armas de fuego bastante importante. Pero tendríamos que saber cuál es el periodo en el que se recopilaron, se acopiaron, ¿no?, esas 719 armas. Bien. Definitivamente nosotros no podemos opinar nada con relación a lo dicho por el ministro, excepto lo que dijo Yeyang. No hay forma de compararlo. O sea, usted no tenía una estadística cuando mi país seguro comenzó en San Francisco. Usted no tiene una estadística cuando él viene aquí a recibir esas armas. Además, no sabemos si esas armas son del periodo de mi país seguro o no lo son, o hay parte y otra parte que no es. Bueno, el problema aquí está en que Chu es un político tradicional. Un político que comenzó en la época de Salvador Jorge Blanco, en la política, me parece. Fue gobernador de Nagua y ahí arrancó Chu. No tiene empacho porque el político es, o sea, ese político tradicional que él representa en su accionar, en sus acciones, es el político que donde dije Diego, dije Digo, o viceversa. O sea, es el tipo que no tiene problema en aceptar, sin decirlo, que metió la pata y que lo que él dijo que estaba equivocado no era exactamente así, sino que lo quiso decir de otra manera. O sea, no es un político que se sienta comprometido con su palabra, ni se sienta comprometido con su impronta. Por eso ustedes ven que donde quiera que llega el señor Vázquez, llega diciendo, hemos hecho, he hecho, el ministerio ha hecho, el ministerio ha resuelto, el gobierno ha trabajado. O sea, te está dando como un hecho lo que está en su cabeza. Y ese es su estilo como político, ese es el estilo de los políticos. Dice un refrán, miente, miente que algo queda. Equivócate que cuando tú expliques la equivocación que tuviste, pues entonces tú sacas algo de esa explicación porque tú no vas a aceptar de manera total, completa que te equivocaste, sino que quizá que te malinterpretaron, que te sacaron de contexto lo que tú decías, porque Chubacque tiene el estilo del político de medias verdades, de mentiras convertidas en verdad y de tratar de explicar en los momentos en que es atrapado en su mentira. Entonces, en esos momentos, él explica qué fue lo que quiso decir y trata de quedar bien. Así es que se manejan muchos políticos dominicanos y Chubacque es uno de ellos. Usted no puede llegar a San Francisco de Macorí diciéndole a esta ciudadanía que está sufriendo en carne propia lo que está pasando en las calles. Usted no le puede venir a decir que aquí el proyecto Barrio Seguro, que por cierto, no hemos notado un cambio en la actitud, ni en el manejo, ni en el funcionamiento de la Policía Nacional. La Policía Nacional sigue igual, sigue totalmente igual en ese sentido. Entonces, usted no le puede venir a decir a esta población, esto ha funcionado y estamos contentos porque aquí la criminalidad ha bajado. ¿Cómo tú pruebas eso? ¿Cómo tú garantizas eso? Entonces, yo lo que pienso es que ese tipo de político hiperbólico, ese tipo de político que tiene tendencia a explicar sus verdades, después de haber dicho sus mentiras, ese es un político que hay que deterrarlo de este país. Y la sociedad también empoderarse para sacarle a cuenta a ese tipo de político su mala actitud o sus malas actuaciones, porque en definitiva, quien le tiene que darse a respetar es la sociedad. Si nosotros tuviéramos una sociedad totalmente consciente de cuál es su rol, entonces, tuviéramos jalando gente. Usted no puede decir eso, usted no puede hacer esto. Pero, lamentablemente, no es así porque no nos han formado socialmente hablando para hacer eso. Señores, saludo a Francis Rodríguez. Buenos días. Buenos días, amados. Buenos días, Yerlán, amados televidentes. Yo agradecido de Dios por estar aquí en esta mañana y compartir el espacio de mañana. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares. Tú fuiste a la actividad al ayuntamiento el viernes de entrega de las almas. Mira que no tuvimos oportunidad, porque la verdad es que debieron de hacerlo promover, si era para que los medios recibieran la información. Pero vi los movimientos de jipetas en ese lugar, pero no sabía de qué se trataba. Bien, adelante. En realidad, quisiera separar la actuación policial y la que ha venido haciendo o dirigiendo el general Natera aquí y la actuación de Chubaski. Qué penoso es, en la descripción que haces de Chubaski, por los tantos yerros que ha cometido, ¿verdad? Por las tantas ocasionales. ¿Qué hace hasta deslucir un poco el evento? Porque esa fue mi reacción. Una cosa que venga de Chubaski, o una cosa que venga de quien está dirigiendo el territorio del Nordeste como jefe policial, y quienes están dando respuesta a la criminalidad día a día, y que se traduzca en una cierta, un cierto control. Pero de ahí partir a que Barrio Seguro, ¿cómo se llama? Barrio Seguro, mi barrio... Espérate. Barrio Seguro. Barrio Seguro, ok. Y lo que ha sido Rabo de Chivo, a donde inició el programa. Lo único que puedo decir es que es una comunidad emblemática de San Francisco de Macorís que cumple con el requerimiento de sacar la basura el día que corresponda. No andan sacando la basura. Eso lo he visto, ellos son organizados en eso. Pero hay un sector dentro del mismo Rabo de Chivo que no deja vivir a los comunitarios tradicionales de allí. De hecho, ya Amado no vive ahí, pues ¿qué homo lo aguanta eso? Es decir que los lugares donde se vende droga ahí en Rabo de Chivo ya no existen. Por eso te digo que es totalmente distinto. Están todos en el mismo lugar y todo el mundo sigue normal. ¿Qué pasa? No, no, no diga eso. Que Chud dice lo contrario. Ese es el ministro. Pero por eso es de separar la actuación del general Natera a quien les reconozco. El carácter, la certeza, el cuidado con que se maneja porque sabe, ha sabido manejar a San Francisco. Pero no así a lo que se refiere Chud en su programa y que él hace alarde. Y que lamentablemente por lo que ya venimos conociendo, es decir, desluce el evento que pudo haber sido realmente de satisfacción o que es de satisfacción para San Francisco de Macorís si es así. Por eso separé, yo le creo al que está cargando con la piedra, pero el que viene y hace un alarde como utilizando medios para lucirse la que uno… Y además, lo más penoso de esto es que él recientemente se desligó de la política de persecución o de las políticas de policía y se lo lanzó a la dirección policial. Es decir, que hay que encontrar. Claro, es que cuando las cosas no me convienen, no son mías. Ahora, cuando son buenas, yo estoy en eso. Correcto. Entonces, yo le reconozco al general Natera su labor. Ahora, Archul, usted planificó un programa que lo maneja el Ministerio de Interior y Policía. Y yo quisiera ver los resultados de ese programa en Rabo de Chivo. Y como decía Yardyán, ¿cuál fue la pregunta que tú hiciste entonces? La pregunta… Que si ya no hay punto de droga. Bien. Entonces, ahí es la diferencia que Amado estableció muy duramente a Achul, pero es que se lo ha buscado. Bien, gracias, Francis. Carolina, buenos días. Buenos días, Chivo. Buenos días, Amado, Yardyán, Francis y a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema, por favor. Miren, muchachos, lo que sucede es que este señor ha perdido la credibilidad. Aún fuera cierto lo que él está diciendo, cuando tú ves planteamientos que vienen del señor Vázquez, sencillamente tú no le crees. Por la manera en que se maneja y las andeses a las que se refiere cuando se le preguntan algunos temas. Hace una semana, a Achul Vázquez se le preguntaban sobre el tema de la criminalidad, precisamente, se habían disminuido. Pero él sencillamente respondió que él no es general de la policía para aplicarlas, que ellos solo crean o diseñan las políticas que se aplicarían en la Policía Nacional. Pero se supone que son instituciones de la mano. Bueno, yo te entrego o creo estas políticas de seguridad y yo debo de velar o de garantizar o de hacer o crear todas las condiciones necesarias para que se cumplan. Pero él sencillamente dice que él no es general de la policía. El jefe de la policía, de verdad, en el tema del organigrama administrativo del Estado, es el ministerio. El director de la policía es un director, exactamente. Dirige. Exacto. Otra de las cosas que hace un tiempo atrás se le preguntaba al señor Chubasque, y continuaba dándole malas respuestas indebidas, fuera de lugar, y desligándose de la responsabilidad que tiene como ministro. Entonces, cuando él refiere y dice que en San Francisco de Macorís ha bajado la criminalidad, sencillamente, a mí me gustaría saber, y que la gente que nos está viendo, ha sentido esto en la forma en que puede andar en las calles. Usted, amigo televidente, que anda en las calles, usted puede andar con su teléfono caminando, con su cartera caminando, con esa garantía de libertad a la que aspiramos. Usted puede andar a las 10, 11 de la noche sin temor a que le lleven su motor o su pasola o que se desmonte de su vehículo, sin ese temor o esa preocupación de que pueda ser asaltado. El señor Chubasque mostró los números, bueno, él hablaba hacia una comparativa de 2023-2022, pero es que nadie le cree. Ese es el problema. Ese es el problema que nadie le cree a este caballero. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos un plan de reforma policial, un plan de Mi País Seguro, de garantías de seguridad, que se supone que van de la mano. Y ante todo esto, nosotros nos podemos hacer diferentes preguntas. En qué punto de aplicación va el plan Mi País Seguro, esa serie de políticas que entre ellas estaba la entrega de armas de ciudadanos, a cambio de algún beneficio mínimo, entre otras. El tema de la reforma policial, que es un tema que también lo hemos tenido durante muchas décadas en nuestro país, ha sido para ningún gobierno posible. Y el deseo sería que en este fuera la excepción, no porque sea blanco, morado o azul, sino porque es lo que nosotros queremos como ciudadanos. ¿A qué punto de logros están esos planes que se están aplicando en la República Dominicana? ¿A qué punto estamos, señor Chubasque? Tanto el de la reforma policial como el de Mi País Seguro. Esto es uno de los resultados, que sí es cierto, esto es uno de los resultados que se busca desarmar a la ciudadanía, o a los delincuentes, supongo yo. Yo también quiero saber, de esas 719 armas, ¿a cuántos delincuentes se las quitaron? O si los delincuentes fueron y las llevaron a la institución. No, no, me imagino que son incautadas. Sí, totalmente. Cada arma de esas tiene un expediente y eso. Entonces, ante todo esto, son muchas las interrogantes que nosotros nos planteamos cuando hablamos de seguridad en el país, y que en lo particular, no sé si ustedes y la gente que nos ve, siente esa garantía de seguridad y de paz y de libertad que aspiramos al andar en las calles. Así es. Gracias, Carolina. A nosotros. Gracias. Gracias.